La música es parte de nuestra vida. Mientras estudias, descansas o te diviertes, es muy probable que te acompañe tu artista o banda favorita. En la historia de la humanidad, la música ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Desde los primeros instrumentos de percusión, viento o cuerdas, hasta los más habituales en la actualidad. Muchas civilizaciones han mostrado esa fascinación con producir un sonido rítmico, armónico y estructurado. Un sonido que también es, por supuesto, matemático. Ya hemos visto cómo el arte plástico y la matemática están relacionados. Pero, ¿y la música? ¿Será posible expresar el sonido de forma matemática? ¿Cómo se podría ver una nota como esta? Esto a continuación en Mundo Matemático. Para hablar de la música y cómo se puede expresar de manera matemática, hemos traído a un experto en música y un trombe en matemática. Buenas tardes, profesor Jorge. Buenas tardes, Mario. ¿Cómo estás? Muy bien, profe. Gracias por venir. Profe, ¿cuál es la relación entre la música y la matemática? ¿Se puede representar matemáticamente una nota? Uy, para eso tenemos que empezar hablando del sonido. Venga, estoy atento. Bueno, el sonido proviene de una fuente que genere vibración. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, nuestras cuerdas vocales o la cuerda tensa de una guitarra o las patas de un grillo vibran. Claro, entiendo. ¿Y qué ocurre con esa vibración? Muy buena pregunta. Esta vibración genera un movimiento en las partículas, dependiendo del medio en el que se desplace. Para que viaje el sonido, se requiere de un medio, como el aire, por ejemplo. ¿Y qué pasa con las partículas? Ah, la vibración ocasiona un ida y vuelta de las partículas que hacen que éstas choquen entre sí, transmitiendo la energía generada por la vibración. Mira esta gráfica. Las partículas, en su ida y vuelta, generan momentos de compresión y de no compresión, llamado rarefacción. Este vaivén y las diferencias de presión generan un movimiento ondulatorio que se repite por periodos. En el momento de compresión, es decir, cuando se juntan las partículas, la presión es mayor. De ahí que la onda alcanza un mayor valor. Y cuando ocurre lo contrario, la presión disminuye y la onda tiene un valor menor. Lo veo. ¿Y esa característica se puede describir de forma matemática? ¿Podríamos medir las ondas o algo así? Pues fíjate que sí. Esta característica ondulatoria es descrita por la función trigonométrica seno. ¿La recuerdas? Claro que sí, profe. En un triángulo rectángulo, el seno de un ángulo es igual a la relación entre el cateto opuesto al ángulo y a la hipotenusa. Muy bien. Ahora veamos el desarrollo de sus valores en una circunferencia de radio U. En este caso, la hipotenusa toma el valor del radio, es decir, 1. Y el segmento vertical, que es el cateto opuesto al ángulo, representaría el 0. ¿Ya? Entonces, si el ángulo alfa varía, el segmento vertical también. ¡Exacto! Mira. De 0 grados a 90 grados, tendríamos la siguiente variación. ¡Qué interesante! Por eso, cuando la medida del ángulo está cerca de 0, el segmento vertical toma un valor pequeñito. Pero a medida que se acerca a 90 grados, ¿qué pasa? El segmento que representa el seno aumenta su medida hasta llegar a un punto máximo, que es 1. Luego, cuando pasemos al segundo cuadrante, la medida del seno disminuye, pero en forma simétrica, repitiendo los mismos valores del primer cuadrante. ¡Comprendido! Ahora, vamos a representar estos valores en una gráfica de coordenadas. En el eje horizontal, X, ubicaremos la medida de cada ángulo. Y en el eje vertical, Y, el resultado de aplicar el seno al ángulo correspondiente. ¡Qué interesante! Como vemos, la función seno representa la onda longitudinal que sigue el sonido. La parte cercana a 90 grados representa aumento de la presión de las partículas con presión. La parte cercana a 0 representa un estado de equilibrio de la partícula. Es decir, de mucha ni poca presión. Bien. ¿Y tendríamos que graficar los cuadrantes inferiores de la circunferencia? Así es. Y al registrar valores menores a los otros cuadrantes, representarán la parte de menor compresión de las partículas. Entonces, la función seno es una función periódica con máximo valor 1 y el mínimo valor de menos 1. Y cuyo periodo se cumple cada 360 grados o expresado en radianas sería cada 2.000. Por lo tanto, con la función seno se puede representar el movimiento ondulatorio del sonido de compresión y rarefacción de no compresión. Además de su periodicidad en el tiempo. Yo he visto estas curvas antes. Son parecidas a cuando grabo un audio en el celular, ¿no? Así es. O si alguna vez has visto un equipo de ecualización de un sonidista, también. Ahora, cada oscilación periódica de las partículas de mucha a poca presión se conoce como ciclo. Y el tiempo en realizarse se conoce como periodo. Y se simboliza con la letra T mayúscula. El número de ciclos por segundo señala la frecuencia y se simboliza como F minúscula. Además, el periodo se mide en segundos con la S minúscula y la frecuencia en Hertz, HZ. ¿Podemos ver un ejemplo? ¡Ah, claro! Analicemos uno donde cada periodo mide un tercio de segundo. Y entonces se dan 3 ciclos por segundo. Por lo tanto, la frecuencia es de 3 Hertz. Si te das cuenta, el periodo y la frecuencia tienen una relación inversa. ¡Lo veo! Eso significa que a menos periodo de oscilación, mayor es la frecuencia. Entonces, en el gráfico, mientras más juntas estén las curvas, mayor frecuencia. Así es. Esas son las notas agudas. Y mientras más separadas, menor la frecuencia. Y eso se ve reflejado en las notas graves. Y, profe, ¿hay un límite de frecuencia que podemos percibir los humanos? Nuestro oído puede percibir ondas con frecuencias entre los 20 Hertz y los 20.000 Hertz. Por debajo de ese intervalo es considerado infrasonido. Y por encima, ultrasonido. Algunos animales, como los perros, delfines o murciélagos, sí son capaces de notarlo. Muy interesante. Volvamos a ver los gráficos. Acá vemos que la frecuencia varía, pero los valores máximos y mínimos de la curva, no. Es verdad. ¿Y cómo se llama la distancia desde el eje horizontal hasta el punto máximo o al punto mínimo? Ah, muy buena pregunta. La distancia desde el eje horizontal de la gráfica, que sería la zona de equilibrio de las partículas, al punto máximo o al punto mínimo, se conoce como amplitud y señala el máximo y mínimo de presión de las partículas. Mientras que a la variación de presión se le conoce como presión acústica y se mide en pascales o micropascales. ¿Y qué significa una mayor amplitud? Ah, una mayor amplitud. Significa que una mayor presión acústica se alcanzará en el aire y, por lo tanto, la intensidad de sonido será mayor. ¿Y eso tiene una medida? Pues sí, se le mide en decibeles y eso es lo que nos da la sensación de mayor o menor volumen. Para que tengas una idea, el ambiente de un aula está alrededor de los 50 decibeles, mientras que una sirena en los 120 decibeles. Entiendo la gráfica. Son dos sonidos con diferente frecuencia y muestran qué tan grave o qué tan agudo es el sonido, pero con la misma amplitud. Por lo tanto, son de igual intensidad. ¿Lo has comprendido? Llegó el momento de relacionar la función seno con los elementos del sonido en una expresión matemática. ¡Al fin! Estoy listo. Mira, la función seno se representa de la siguiente forma. Y igual a seno de X, donde X se mide en radianes. Sí. Me comentaba que dos pi radianes equivale a la vuelta completa, ¿no? A 360 grados. Así es. Por eso pi radianes es media vuelta, es decir, 180 grados. Y pi sobre 2, ¡ah! Ese es un cuartito de vuelta, es decir, 90 grados. ¡Perfecto! Si los valores máximos y mínimos de la curva son 3 y menos 3, significa que la amplitud vale 3. Por lo tanto, la función sería Y igual a 3 seno de X. El valor del seno en cada ángulo se triplica. ¡Claro, claro! ¿Y qué sucede si además de la amplitud, variamos la cantidad de ciclos por cada dos pi radianes? Pongamos un ejemplo. La función podría cambiar a Y igual a 3 por seno de 4X. Entonces la gráfica no quedaría así. ¡Ya veo! Además de mantener la amplitud 3, el número de ciclos cada dos pi radianes se multiplicó por 4. Entonces, en lenguaje del sonido, la frecuencia sería 4 Hz. ¡Así es! Sin embargo, las frecuencias se dan en periodos de un segundo y no de dos pi radianes. ¿Y cómo reaccionamos esto? ¡Mucha atención! Si el valor del ángulo X se basa en un recorrido de 2 pi radianes y el tiempo T en un recorrido de 1 segundo, aplicando la famosísima regla de 3, tendríamos que X sería igual a 2 pi radianes por T sobre 1. Y eso se puede reemplazar en la función de la gráfica. ¡Ajá! Recordemos que la función es Y igual a 3 por seno de 4X. Reemplazando el valor de X sería Y igual a 3 por el seno 4 por 2 pi por T, donde 4 tiene es la frecuencia. Entonces sería Y igual a 3 por el seno de 8 pi por T. Muy bien, de ahí que para expresar matemáticamente un sonido puro, usando la función seno, tendríamos que la presión acústica es igual a la amplitud por el seno de la frecuencia por 2 pi por tiempo. Siempre que la gráfica empiece en el origen de coordenadas. Tiempo 0, presión acústica 0. Si no es así, hay que agregar un dato adicional, pero que felizmente no será tema de este capítulo. Listo, profe. Perfecto. Ahora vamos a resolver el problema final. ¡Listo! ¡Vamos! Muy bien, profe. ¿Cómo podríamos plantear el problema? A ver, la idea es expresar de manera matemática la música, ¿cierto? Sí, así es. A mí me gusta el piano. ¿Podríamos traducir su sonido de manera matemática? ¡Claro, claro! Veamos la siguiente situación en un piano de 88 teclas, que se divide así. En el piano, la nota La de la tercera octava, es decir, La3, en el sistema franco-belga, se usa como referencia para la afinación. Y tiene una frecuencia de 440 Hz, es decir, 440 ciclos en un segundo. ¡Perfecto! Al golpear esta tecla, se registra una amplitud igual a 0,2. El ejercicio constará en que hay es su función. Muy bien, entonces la función P respecto al tiempo para la nota La3 del piano, con amplitud 0,2, sería igual a A por el seno de F por 2 pi por T. Así, la función sería igual a 0,2 por el seno de 440 por 2 pi por T, que se traduce a 0,2 por seno de 880 pi por T. ¡Sencillo! Muy bien, sin embargo, estos sonidos no son completamente puros, sino que los acompañan otras vibraciones con frecuencias más agudas, componiendo diferentes ondas. En el caso de los sonidos musicales, al primer sonido se le conoce como fundamental, y a los siguientes como armónicos, que se caracterizan porque su frecuencia es un múltiplo del fundamental. Entonces, al sonido de la tecla La3 del piano, ¿le acompañan otros sonidos? Así es, el siguiente sonido es La4, y tiene una frecuencia que es múltiplo del La3, 880 Hz, y he registrado que su amplitud fue de 0,1. ¿Cómo se expresaría su función? A ver, sería A por el seno de F por 2 pi por T. En este caso, 0,1 por seno de 880 por 2 pi por T, que sería igual a 0,1 por seno de 1660 pi por T. Y si lo sumamos con la otra función, empezaremos a componer su onda respectiva. Tendríamos la siguiente expresión. ¡Muy interesante! Y es esta simultaneidad de sonidos la que hace que dos instrumentos musicales puedan tener la misma frecuencia y amplitud, pero distinta forma de onda. Eso es lo que diferencia el sonido de una nota musical de un instrumento respecto a otro. A esto se le conoce como timbre. Gracias, maestro. No hubiera imaginado cómo expresar esto de forma matemática. Ahora lo sabes. Bueno, hasta tu próxima duda. Adiós. ¡Nos vemos! Hemos encontrado matemática en muchos aspectos de nuestra vida, y la música no podía ser ajeno a esto. Y como me ha encantado poder expresar las funciones de todo esto, me ha animado tal vez a formar una banda, para sumar más ondas y frecuencias, para hacer música o matemática, que de cierta forma es lo mismo. Nos vemos en el siguiente Mundo Matemático. 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 Gracias por ver el video.